Oh no, high music, high flow, ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con mis sentimientos Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento Igual da un silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta, mi corazón necesita respuestas Si mi mente falla, vine a mi corazón, no quiero que te vayas No tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué